Paso perfecto de la América en esta Copa Corona MX, 4 victorias, 12 puntos, 11 goles a favor, 1 en contra, así comenzó la América con este remate de larga distancia de Diego Pineda, rollo no puede conectar bien la pelota en el contrarremate, se animó el cantenano americanista y puso a trabajar a Rafael Ramírez. Así es, hizo un buen remate, estas son acciones todavía del primer tiempo, este es un golazo. Por toda la jugada, ciertamente viene de un saque de banda, ahí desprende el joven Pineda, protege bien la pelota entre tres jugadores zacatecanos, busca el apoyo porque de ahí no podía sacar un remate, el toque es para Osvaldito que mete un centro perfecto, la evolución en el aire es espectacular. De Michael Arroyo, con ese golazo se abrió el marcador. Y luego llegaría esta jugada del América, de Ibarra, saca remate cruzado, sobre mano derecha de Rafael Ramírez, a nada estuvo de conseguir la segunda anotación del conjunto americanista, aquí Hugo González con el puño aleja, contrarremate de Mineros que buscaba en esos momentos el gol del empate. Sí, estuvo insistiendo a su manera, si bien no llegó en muchas ocasiones con tanto peligro, pero el América planteó todo para esto, para hacer un contragolpe, para llegar en una jugada letal a velocidad, y Rubens toca ahí para Ibarra.